Amigos, hoy video especial, estamos en vivo, ustedes saben dónde encontrarme, primera línea de la descripción Todas las noches haciendo feliz a la gente, cambiando sus cuentas Me hacen shareplay y la gente se va emocionada de los buenos resultados que yo genero dentro de sus cuentas Hoy directo especial de iconos, al final del video van a tener un doble icono player pick mío Y a lo largo de todo el video van a ver lo mejor que tocó Los invito a darle like, suscribirse, que estamos cerquita, cerquita no, camino al millón Y necesito que cada vez seamos más ¿Sacudimos amigo? Mandale Mandale Balín, a ver el iconito de las nacionalidades Y con los momentos Chicos, Puskas es mexicano, no, no Eusebio, te necesito como agua en el desierto Eusebio, porque si no acá comenzamos un poquito mal A ver, el mexicano es Hernández, el italiano es Pirlo Chicos Chicos, 5 y 5, 5 de pierna mala, 5 de skills Vos robás más que mollar No señor, no, señor, le pido por favor Señor, le pido por favor Lo voy a hacer sincero, tengo miedo Tengo toda la fe y la confianza de poder revolucionar su cuenta Pero tengo miedo ¿Metemos tapador de bandera? Vale Mandale, mandale mecha Chicos, es muy importante las nacionalidades Chicos, después de lo que veníamos A Jorjito te lo firmo ¿Usted lo firma a Jorjito, señor? Uff Chicos, si acá sale un Maldini O, a ver Ah, ah, ah Pirlo está cargoso, chicos Pirlo está cargoso Atención Digo, porque si sale Maldini y ves Ustedes, comienzan el ejido Y a ver acá Chicos El niño, el mago O Jorjito, el travieso Sí, vamos a elegir el travieso Vamos a elegir el travieso Vamos con Jorjito Muchachos Muchachos No venimos tan bien Tampoco venimos tan mal Acá tenemos que levantar absolutamente la puntería Dentro de un ratito Voy a abrir los dos míos Te pido por favor y Sport Bomba Bomba Chicos Lo que pasa es que no es mejor ni que Kulibaly ni que Kialini creo Pero ¿Ganador es mejor que Kulibaly? No lo sé Le mandamos a Roberto Le mandamos a Robertito Sí, sí, sí Vamos con Robertito entonces Elegimos a Robertito Sí ¿A Robertito lo puedo utilizar en su equipo, amigo? Sí, sí Nombrame uno regular Que te pondrías contento Y después nombrame la máxima bomba posible Best El no regular El regular Bomba Kulibaly o Mataus Sacudimos a ver qué onda El amigo Que está teniendo una suerte terrible A ver A ver A ver Bueno A ver Bien Bueno Voy a elegir a Van der Sar Vas con Van der Sar Yo voy a ser sincero Chicos Yo no sé por qué también elegiría a Pinocho Voy a ser sincero ¿Lo elegimos a Pinocho? Sí Vamos con Pinocho De una De una Porque quería dar partido Empezó a centrar ya Ah, ok, ok De una Está jugando con Vele allá ¿Y ya Tevez está en el banco de suplente? A verlo Pero lo presentan el martes Y arranca de local Perfecto A ver, amigo El hincha de central Tres íconos momentos Uno atrás del otro A ver 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 No está mal No, no Pero pará, escuchá Me sirve Carlos Alberto Porque tengo a Hakimi transferible Y me da química con el Chimi Ávila No, no Lo refirmo No, no Escúchame Porque esta parte A mí me sirve más Que en YouTube Me digas Gordo Era el que estaba esperando ¿Lo podés decir de nuevo? Gordo El que estaba esperando Necesitaba un ícono Así Gracias hermano No, la verdad Me llena de emoción Escuchar tus palabras Amigo Cuando usted me diga Le doy Mándale Mándale cuando quieras Confío Game Chaser Te pido por favor Y mi amigo Rama Diablo Bueno Bueno Pará Hay una banderita Que emociona un poco Bueno Pará Puede ser Zambrota Que la verdad A esta altura del juego No Bueno Ey Ey No está mal Ey Te estás ganando Una tarjetita PCN Al ícono No No me digas eso Vos sabés que en mi chat Uno me dijo Te toca mal líneas Y yo le dije Bueno Me sirve Pero tendría que cambiar De formación A línea de 5 Es muy importante No tener nombre largo Porque Gullit y Cry Son nombres cortos Atención chicos Ya sé quién es Chicos Ya sé quién es Ya sé quién es Bueno Pensé que era Pensé que era Van Persie No está mal Bueno Van Der Bueno Van Der Sar Román ¿Usted está contento Con Román? Mirá lo que es Esa carta de Román Por favor Titular indiscutido Titular indiscutido Discúlpeme chicos Cuando a mí me piden Salto de calidad Yo me acomodo la borra Te digo algo Dígame amigo Otro día más En la oficina ¿Lo puede decir en inglés? En el internet Interoffice Yo estoy aquí Chicos Yo estoy aquí Chicos O sea ¿Sabés qué es lo peor? ¿Que te lo saqué Yo del otro? Sí Yo te soy sincero Entre elegir Uno repetido Y ir por Smajkel Vamos con Smajkel Chicos Yo quiero decir algo Antes Yo Yo estoy acá Siempre Yo Estoy acá chicos Yo estoy acá Para que Para que Para que Para que No se vaya No se vaya Chicos Se empezó a correr La bola De que todo va preso Y no paran De dejarlo en libertad Acá hermano Roberto Carlos Magia Ya está Escuchame Escuchame ¿Era el que querías? Obviamente Ronaldo 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 Exacto hermano Es pelado y brasilero Hermano Olvidate Venga vamos a por él Le damos Muchísima suerte hermano Vamos Gattuso De acá me voy a mi cuenta Another day in the office Me encanta escuchar eso Me encanta Repítalo Come to me papi Another day in the office Más fuerte Come to me Another day in the office Come on Bueno Vale O sea Para que juegue algún minutillo Nos vale No 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 Aunque tenga el corte De mi tía Susana Es una gran carta chicos A ver el iconito Iconito mayo 21 Sin ningún tipo de expectativa Ningún tipo de expectativa Es cuando mejores resultados doy señor Es cuando mejores resultados doy Genio distinto Para el que habló No señor Espere No perdón Espere no no Es cuando mejores resultados doy señor Cuando no hay expectativas Aquí estoy yo hermano Aquí estoy yo hermano Terrible Para las ratas Le puede decir por favor Puede dedicarle unas palabras a la gente Tipo Esto se lo queremos dedicar A todas las ratitas del chat Que querés Domando ratas Desde tiempos inmemoriales Claro Yo soy un domador de ratas Cumplí muchachos Another day in the office E-Sport EA Sports Te pido por favor Le doy hermano Primero de dos E-Sport Te pido por favor A Mataus Ya lo tengo A Mataus Ya lo tengo Another day in the office Chicos Por favor Con confianza Con fe ¿Quién será el inglés? Otra vez Otra vez Ashley Chicos Stoikov El amigo El amigo de Ruggeri No está mal Te firmo un LAN Y no el de Ángel de Grito Hermano Chicos Pero discúlpenme LAN ¿Quién es el más caro De los dos? LAN ¿No? Chicos Es intransferible Y ya tengo a Mataus Ya tengo a Mataus Es intransferible Elegimos Media hermano Elegimos Media hermano Te pido por favor Te pido Por favor Te pido Por favor Hermano Segundo Y último Ícono De la tarde A Maldini Ya me lo hice Y no dice Ya está repetido Chicos A Maldini Me lo hice En SBC Dime Dime Es Activo La tarde Hey A Maldini Toxx